Y hola que tal parceros, espero, espero se encuentren super bien El día de hoy les vengo a enseñar a como proyectar, a como pasar la pantalla en tiempo real de sus dispositivos móviles En este caso este método funciona exclusivamente en Android para iOS Dentro de poco les traeré también un video Y funciona para cualquier Android, tanto Xiaomi, Motorola, Samsung, Huawei, cualquier dispositivo, cualquier versión de Android Y también aclarar que no vamos a necesitar de comprar capturadora, de ningún programa, ni ningún cable especial, ni ninguna herramienta Como nos gusta, todo de manera gratuita, así que empezamos Y bien muchachos, antes de ir a descargar la aplicación al computador y toda esa bromita Vamos a necesitar preparar nuestro dispositivo móvil, así que primero vamos a ello Vale muchachos, para preparar nuestro teléfono simplemente nos vamos a ir a los ajustes de nuestro teléfono Esto funciona para cualquier equipo, Samsung, Motorola, Huawei, Xiaomi, cualquier dispositivo que tenga Android No importa incluso la versión, igualmente les iré explicando aquí poco a poco como cambian los dispositivos Pero vamos a empezar con Xiaomi, que es el que tengo aquí en manos Vamos a irnos a acerca del dispositivo, acerca del teléfono, que tenemos aquí arriba Y donde dice versión de sistema operativo Le vamos a dar varias veces, hasta que nos diga que ya somos desarrollador Ahora, en otro dispositivo como Motorola o Samsung, que tenga un sistema diferente Vamos a hacer lo siguiente En este caso aquí tengo un Motorola Igualmente nos vamos a ir a los ajustes Igualmente son los pasos en Samsung Vamos a irnos a los ajustes Vamos a buscar nosotros acerca del dispositivo O en Samsung acerca del teléfono Entramos, vamos a irnos nosotros a donde diga número de compilación En este caso se encuentra aquí en la parte de abajo En Samsung, en otro dispositivo, también podemos buscarlo aquí arriba Ponemos número de compilación Número de compilación Aquí está, número de compilación Entramos allí y nos lo busca Listo A este número de compilación le vamos a dar varias veces Hasta que nos diga que ya somos desarrolladores Exactamente igual le va a aparecer en Samsung Somos desarrolladores Le damos Y con eso ya tendríamos la opción Ya este siguiente paso funciona para cualquier dispositivo En este caso aquí en la parte de arriba En el buscador vamos a poner desarrollador Aquí desarrolladores Entramos Y aquí tendríamos este panel de opciones En Xiaomi es exactamente igual Aquí en nuestros ajustes Aquí arriba vamos a poner desarrollador Aquí está, opciones de desarrollador Le damos un clic Y ya estaríamos dentro En cualquiera de los dos dispositivos Como pueden ver ustedes Es exactamente las mismas opciones Como vemos tenemos el desbloqueo OEM Pero vamos a interesarnos el que dice depuración USB Le damos un clic Aquí en Xiaomi nos va a aparecer esto Lo voy a dar que soy consciente En otros dispositivos Así lo vamos a dar a aceptar Si tenemos un patrón Una contraseña Debemos ponerlo O la huella Y con esto ya estaríamos Ya vamos a darle en aceptar Para los equipos que ya tenían esto señalado Les recomiendo darle en Revocar autorización de depuración Le damos un clic Le damos a aceptar Por si alguna vez Han hecho un proceso Si no sean ustedes Otra persona O el anterior dueño Lo haya hecho Ya con esto muchachos Ya estaríamos preparados Para el siguiente paso Que es conectar nuestro celular A la computadora Simplemente conectamos nuestro celular A la computadora Normalmente aquí nos sale Depuración activada Y le vamos a dar aquí En aceptar Si le damos aquí En permitir También mantendríamos Como la conexión No nos volvería a preguntar En el Motorola Puede ser exactamente igual Lo vamos a conectar Para comprobar Aquí lo tenemos Le vamos a darle Permitir siempre Y permitir Exactamente Lo vamos a hacer en Samsung En Android En cualquier otro Listo Y si les pide Transferencia de archivos Le vamos a dar en Transferir archivos Listo En Xiaomi Lo que vamos a hacer nosotros Es lo conectamos Como ya le habíamos dado Previamente la conexión Vamos a irnos hasta aquí Le damos un clic acá Vamos a darle Aquí en este Y le vamos a dar Transferencia de archivos Android Con esto ya estaría preparado Igualmente en Samsung Si le sale una opción Lo vamos a hacer así Ahora El siguiente paso Es ir a descargar La herramienta Que vamos a usar En la computadora Y bien muchachos Aquí ya nuestra computadora Vamos a descargar Este archivo Este WinRAR Este archivo comprimido Yo les dejaré los enlaces Aquí abajo En la descripción De manera gratuita Este programa es libre Y cualquiera lo puede usar Existe la versión 64 bits Y 32 bits Eso refiere Al sistema operativo Así que eso Dejo que lo investiguen ustedes De momento El mío es 64 bits Yo descargué ese Vamos a extraerlo En este caso Voy a abrir el WinRAR Aquí tenemos Estas carpetas La podemos pasar al escritorio Le damos clic derecho Extraer aquí Como ustedes prefieran Y nos va a quedar Esta bonita carpeta Vamos a abrirla Y el que tenemos Que ejecutar o abrir Es este El que tiene como Un simbolito de Android No sé si lo alcancen Ustedes a apreciar Para eso Vamos a darle clic derecho Y ejecutar como administrador Si no lo ejecutamos así No nos va a abrir nunca El programa Así que le damos Ejecutar como administrador Nos va a pedir Que le demos que sí Nosotros le damos a dar Que sí Se nos va a empezar A cargar como esta ventana Y aquí como pueden ver Ustedes Ya comienza a mandar El dispositivo Esta ventana Que ven que está como loca No le prestan atención Ya que eso es la conexión Que tiene con el teléfono Como pueden ver ustedes El teléfono se encuentra bloqueado Pero le enseña La pantalla Del dispositivo Ustedes la están viendo acá Y ahorita le voy a enseñar Cómo vamos a poder Pues prácticamente Ponerla para poder jugar Cómo podemos instalarla Nosotros aquí en OBS Cada vez que yo lo muevo Y prácticamente La latencia es muy muy bajita Porque está por medio de su cable Ahora Ya vemos que se ve de esta manera Por más de que lo giremos No se va a ver Esto solo se va a ver En este caso Cuando mostremos la pantalla Sí, pero cuando entremos A un juego A YouTube Aplicaciones que permiten Mostrarse de un lado Hacia el otro Lo vamos a poder controlar En este caso También les voy a enseñar A cómo podemos ponerlo En el OBS Para poder grabar O transmitir Lo que queramos En este caso Nos vamos a ir aquí al OBS Aquí los tenemos Aquí los podemos ver En este caso Me estoy yo mismo saludando Y no lo voy a poner En pantalla grande Porque si no Se van a ver Millones y millones de ventanas Para poder agregar Una nueva escena En este caso Sería esta ventana Aquí en la pantalla En donde están ustedes Simplemente le vamos a dar Donde dice fuentes Agregamos una Le agregamos captura de ventana Un clic Vamos a darle en aceptar Y aquí vamos a elegir La ventana En este caso Podemos elegir La que nos aparezca En este caso Aquí está la carpeta Y esta es Como tal La que estamos viendo Si se fijan El color es mucho más pálido Mucho más apagado Les recomiendo Darle en forzar SDR Que va a desbloquear El teléfono Y ya los colores Se van a ver exactamente iguales Y aquí Captura de audio beta Esta opción es para Todo el audio Que tenemos aquí En el dispositivo Se pase a la computadora O sea que cuando estemos jugando Lo vamos a escuchar A través de los audífonos De la computadora Listo Y vamos a poder Proyectar El sonido A las demás Si queremos transmitir O grabar En este caso Voy a darle a aceptar Y ya quedaría la configuración Los siguientes muchachos Si minimizamos esto Se nos apaga también la ventana Siempre debe estar abierta Tal cual así ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Voy a entrar a un juego En este caso Aquí van a ver ustedes Voy a entrar a Free Fire Y como pueden ver La ventana automáticamente Se puso de lado Yo directamente Mira aquí la estoy moviendo Ustedes lo tienen que hacer Bien en el video Voy a poner esto así De hecho esto Lo que está grabando La pantalla ahorita mismo Yo ahorita mismo estoy tapado Y lo que voy a hacer yo Es ponerla más o menos En donde quede cuadrado De esta manera Y esta ventana Que estoy arrastrando La voy a pasar para abajo ¿Vale? Aquí Como pueden ver Ya tengo yo mi pantalla La captura del escritorio La puedo quitar Y ya tenemos El juego Como pueden ver ustedes Yo ya queda mi teléfono Ya puedo moverlo Pueden ver ustedes Exactamente lo mismo Que estoy transmitiendo Y aquí podemos transmitir El juego Ya directamente Podemos darle Iniciar grabar Podemos darle Iniciar transmisión Y con esto Y con esto ya tendríamos Nosotros Enlazado El equipo A la computadora Ustedes Aquí en el audio En el escritorio Como pueden ver Aquí lo podemos ver Que es el audio Que vamos a estar proyectando Ustedes lo tienen que escuchar Yo no estoy escuchando Nada acá Ustedes lo tienen que estar Escuchando ustedes allá En sus audífonos O en los parlantes Y con eso tendríamos Funciona para cualquier juego Cualquier aplicación Que deseamos transmitir Así que muchachos Espero les haya gustado Espero les haya encantado No olvides regalarme Si te ayudó Si te funcionó Un montón Comentar aquí En la caja Comentarios Si tuviste algún problema Para yo poder leerlo Y podértelo solucionar También no olviden Suscribirse a este canal Y activar la campanita De notificaciones Para más tutoriales Así Tenemos más tutoriales Así en el canal Así que vaya Pásate por allá También por aquí En pantalla Los seguidores Los nuevos seguidores Del canal Mil pero que mil gracias Bienvenidos sean todos También a los nuevos Top donadores del canal Los miembros Mil pero que mil gracias Bienvenidos sean Y como fue En todos mis videos No me gustan Monalos Y hasta la próxima Chao, chao Chau